¡Es muy feo! Suena la metralladora y se va a pasar. Quien viene es hasta él, hasta él y... De momento. De momento son los que han venido. No sé si vendrán mucho más, pero la mayoría me ha dicho por privado, no tienen duda. Pero me dicen, no, Carlos, yo es tu trabajo y tal, igual. Y yo no lo busco. Venga a muerte, no es bien. Bueno, pues ya estamos bajando siempre, la cobertura, la fiscalía, la fiscalía, la fiscalía, la fiscalía, la fiscalía, la fiscalía, los grandes, republicanos, los burricanos y el PP. Es que no tengo nada, nada tengo, nada me han conseguido. Eh, ¿no te acuerdas que han cerrado en Alicante? Una cosa que pasó ayer. ¿Eh? Ah, ¿no te acuerdas? Una cosa que pasó ayer en... Pero mira aquí, particularmente. Bueno. Sí. 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 paso el enlace y tal. Eso es, tú que tienes mi número, me lo pasas y lo invitamos. También tenemos al invitado del PGP a los vientos del sur que lo hacen con el TNF de Miguel Hernández de Venezuela. También es invitado el 24. ¿Pero presencial o no? Creo que sí, presenciales. Bueno, poqueta a poqueta es esa pared. Yo te paso el lápiz y te meto si quieres. Sí, sí. ¿Qué cae? A las 6 y media de la tarde. Vale, entonces se termina la clase. Yo tengo clase de 4 a 10. Yo también estoy en clase de 6 a 8, pero él me hacía 8. Y lo que las botichas se me van a poner como poñitos. Sí, en el primer sitio, él es fotógrafo. A él no hace falta que te dirija, él es fotógrafo y graba. He subido unos cuantos vídeos a YouTube estos días de Torrevieja. Hay uno que dura 31 minutos. Es epísimamente porque como era el 90 aniversario... No, yo, tío. Como no lo hemos hablado, yo te he preguntado. Sí, sí. Como es el 90 aniversario, yo creo que era de cuero que tuviera ese 31 exacto, ¿sabes? A ver si era, porque te digo que no lo conozco y que viene con ellos infiltrados. Sí, sí, por eso, tío. Me estás grabando, tío. Sí, sí, sí. El pirulín. Ah, y aquí es que algunos vienen, pero eso les regalan las camisetas. Dice que un mes pilla o algo. Ah, y viniendo para acá. Hostia, un Mercedes que te cagas pone un... No sé qué es que es un secreto. Por ahí, nada más saliendo de la GMSI y todo eso, pasa a zumbar. Primero han pasado dos motos y luego el coche. Con el pirulín ese solo. Y van zumbando. Y van por el GMSI, con lo que hayáis metido. Y ahora para el coche y todo eso. Yo digo, a una redada van. Pues, cuando te pase mi número me pasa el vídeo. Si haces algún vídeo o ya... Sí, tenemos bastante. Me lo pasa, me lo pasa. Me hago el chulipo suyo. Sí, además, yo creo que estoy en el cuarto de mar. Me ha quedado. Yo creo que te lo digo aquí todo. Yo te lo hago porque me he negado. No sé ni cómo va, pero una por otra. Ya, ya, yo tampoco lo veo. Y no es que me gusten mucho las redes. Ya, me da mucho. Pero no hace falta, ¿no? Sí, sí. Si quieres hacer visible, las redes son... Tú te vas a poner alguna... ... son granadas moledoras... Yo creo que tengo siempre de granidades de memorial... El segundo de metralla para recordar la memoria. Por es que... Por ahí estoy cercando. Sí, y fueron dos por hacer ahora. y nos dieron paso a Torrevieja Tricolor, que son como el de Republicano, y bueno, que tenia presión de Tricoricanos y bueno, lo pasado, no sé si se ha podido verlo. Sí, sí, lo he visto. Y yo, el poema, me encantó la voz que tenia en hoja, así, de marido. Pero bueno, poco o poco. Yo te digo que quiero la unidad, que nos quedan muy de su canal con nosotros, al lado y tal. A veces vamos a un salón más, no sé qué, menos más, y cuantos más grupos hayáis... Y aquí de ECHE no. No saben nada. Pero porque en el Partido Comunista sí que están aquí, están... La chica que está aquí hablando conmigo, de la mujer que conoce por el trabajo de hace años, pero es del PCD. Y luego tenemos al PCML y la juventud del PCML. La juventud es con República, ¿no? Sabemos otro de aquí, porque es de República del Barça. Tenemos... hay, hay de todo, ¿veis? Está aquí está en la República del Barça. Nos juntamos los diferentes. Y bueno, aquí normalmente es una cosa, esta Canavana es una patrota, comparado con las manifestaciones que se han hecho en el C. De las muy guapas, ¿eh? Aquí está una manifestación que yo digo, pues te invito a que... ¡No se apagará jamás! ¡Adelante, camarada! ¡Nos echaremos al mar! ¡Adelante, camarada! ¿Qué tal? ¡Los echaremos al mar! ¡Sí, está también un Los soldados del Soviet, los días de malachague, los soldados del Soviet, se acabaron los bandidos, se acabó la intervención. ¡Nuestra marcha ha terminado! ¡Viva la revolución! ¡Nuestra marcha ha terminado! ¡Viva la revolución!